Estalla acá nuestro amigo Bernardo Stamateas. Buen día Bernardo, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Con ganas? ¿Energía? Todo perfecto. Bueno, hoy hay consultorio. Dale. Preguntas frecuentes de la gente. Debes estar, no digo cansado porque uno cuando le gusta lo que hace, nunca se cansa de hacer lo que lo hace feliz, ¿no? Pero digamos que esta pregunta, las preguntas que te vamos a hacer son súper frecuentes para vos y has escuchado mucha gente que pasa por estas circunstancias y también cómo progresan y salen de... Así es. ...de las diferentes crisis que uno va teniendo en la vida. Diferencia entre narcisista y psicópata, ¿cuál es? Bueno, dos términos muy instalados en nuestra sociedad y en nuestra cultura, ¿no? Es un término casi diríamos frecuente en la boca de muchas personas. Las diferencias son muy grandes. Hay algunos síntomas que se entrecruzan, que son parecidos, pero hay una diferencia sustancial. El narcisista busca la mirada. Es el que busca el aplauso. Se ama, tiene un yo grandioso, se cree especial, acá estoy. Acá estoy, admírenme. Si la belleza no existe, ¿cómo explicas mi existencia? Miércoles. Es decir, la persona manifiesta una gran seguridad y estoy... Disfrútenme. Acá estoy para ustedes. Es como una estrella, lo que uno ve con las estrellas del cine, de Hollywood y demás. Todos tenemos rasgos narcisistas. Hay algunos aspectos que nos gusta mostrarnos, nos gusta que nos aplaudan, que nos digan qué grande, qué extraordinario. Pero, claro, el narcisista tiene un yo inflado y piensa en sí mismo y busca la mirada y el aplauso. Mientras que el psicópata busca el poder. No le interesa ni la mirada, ni el aplauso, nada. Busca poder y recurre fundamentalmente a la manipulación para obtener poder. Poder de cualquier tipo. Entonces, ¿qué hace el psicópata a diferencia del narcisista? El narcisista se exhibe, se muestra. El psicópata es cuenta propista, trabaja para sí mismo, es como un tigre entre leones. Viste que los leones son gregarios, el tigre es solitario. Solo se junta con otro tigre si va a cazar. Entonces, el tigre se disfraza de león, o sea, se hace pasar por, somos un equipo, estamos todos juntos, pero trabaja para sí mismo. Y lo que hace es la manipulación. Te da algo que vos querés mucho, vamos a graficarlo. Eso, te da A, aquí está la manipulación psicopática, te da A, y mientras te va sacando B. Es decir, te da algo que vos querés. Puede ser felicitaciones, te whatsappea. Esto pasa mucho en los noviazgos. Pero mientras que te da eso, sos feliz a la vez. ¿O crees que sos feliz? Claro, porque... Tiene que haber un equilibrio. Claro, te está dando. En la manipulación se llama bombardeo de amor. Mucho en poco tiempo. Mucho en poco tiempo. Whatsappeas, flores, cosas. El tipo, vamos a suponer que fuese un varón, el tipo ideal. Me saqué la gran... No, no sabes lo que es. Piensa en mi caballero esto. Pero eso que es como, para ponerlo, no sé, en la realidad, es una persona que quiere sexo, por ejemplo. Puede ser, puede ser dinero, puede ser utilizarte. Porque el manipulador o el psicópata, vos sos un objeto. Es como esto. Yo lo uso, lo tiro. No tienen vínculos afectivos. No tienen amor. Claro, no es que siente como que es la persona de mi vida. No. Ni ansiedad. Ni con la pareja, ni con los hijos. No sienten ansiedad, no sienten miedo, no sienten culpa. En una primera instancia te genera admiración. Vos decís, esta persona firme, segura, hiper seductora, y va quitando lentamente. El proceso por el que arman la manipulación es mucho en poco tiempo. Mucho flores, bombones, whatsappeo. Y lentamente... Che, vos cuando hablas, la verdad que decís unas estupideces que a veces me sorprende. Ah, eso pasa. Sí, va a, de mucho positivo... De todo lo que le gustaba, no le gusta nada. Pequeñas semillitas, sí, de negativas. Después, ¿qué va pasando? Va bajando lo positivo, va aumentando la descalificación, el control, el maltrato. Pero, ¿qué pasa? A esta altura, la mujer, vamos a suponer que sea varón psicópata con mujer, la mujer quedó podada de estima. Se quedó sin familia porque, ¿sabes que tu viejo no me gusta mucho? Y tu vieja mete seis años. Esa amiga que vos tenés, no... Entonces, te va podando de amigos. Aíslando, te aísla. Exactamente, amigos, familia y proyectos. Mirá, te pincha todo. Y cuando el psicópata te deja porque sigue su camino o no, o te retiene como un instrumento en una caja de herramientas por si te necesita volver a usar, la persona se quedó con una sensación muy dolorosa. Te vacía de todo. Exactamente. Dentro de la psicoterapia hay todo un campo de especialización de mujeres ancladas en psicópatas porque quedan deprimidas, vacías, sin estima. Y lo extraño, y yo sé que me hace mal, pero no entiendo. ¿Qué soy masoquista? No. Quedó sin estima, quedó anclada en un nivel de manipulación enorme y sin adrenalina. Porque el psicópata te promete algo, ¿eh? Adrenalina. Aburrir, no te vas a aburrir. Siempre va a haber algo nuevo. Sí. ¿Y pueden haber dos, una pareja que los dos sean psicópatas? Sí. ¿Y ahí cómo termina eso? Sí, son dos tigres que salen a cazar. Vos tenés tu objetivo, el otro tiene su objetivo. Pero no son ellos mismos, entonces. No, es una alianza psicopática. ¿Qué es? Estamos juntos, pero no por amor, porque acá el amor no existe. No corre para un psicopata. No existe, es otro lenguaje el amor. ¿No se puede enamorar? No. No. No hay amor, ¿por qué? Porque para que haya amor tiene que haber yo-tú. Es decir, dos sujetos, dos personas. Pero el psicópata es yo-eso. Yo me relaciono con eso. Eso es un objeto. Entonces, el objeto no siente. El objeto no espera nada. Es más, el objeto no puede pedir nada. Entonces, se unen con un objetivo. Puede ser un objetivo para ascender en la empresa, de cualquier tipo de poder. En general sucede eso. Ahora, ¿a quién va a buscar el manipulador para ejercer la manipulación psicopática? Alguien que admire. Alguien que envidie. No busca, a ver. ¿El débil, no? No. Eso es un mito. Es decir, no es el cazador, no quiere ir a cazar un león que está viejo y drogado. Quiere el más joven, el que diga. Claro, quiere adrenalina. ¿Por el viejo de qué? Quiere algo que envidia, que admira. No importa qué. ¿Por qué? Porque el desafío, ¿qué es? Ir... De a poco, achicándolo de a poco. Exactamente. Por eso señales de alarma, decimos. Descalificación, especialmente para los chicos que nos están mirando, que están noviando, las chicas, etcétera, porque hay varones psicópatas y mujeres psicópatas, que funcionan igual. Cuando hay descalificación, control, humillación y no perder. Fíjate que en la terapia, uno de los caminos que tomamos es, ¿qué cosas vos perdiste o que vos tenías antes de conocer a esta persona? Yo iba a Folclore, Bernardo, era divertida, hacía esto, iba al fútbol, salía con mis amigos. Muy bien, vamos a recuperar eso. Y se sorprenden de ver todo lo que se perdió a partir de la pareja. Y eso es la poda, parte de la poda de la manipulación. Y lo que hacen, algo extraordinario, es que te meten culpa, te hacen sentir culpable de lo que no hiciste. Supongamos, ¿no? Que alguien te diga, la verdad que la vez pasada, Ariel, vos lo que hiciste no fue bueno. Y vos te quedás, decís, ¿a qué se estará? Vos sabés. El sonidismo. Ay, el enigmático. El sonidismo. Te vas a sentir culpable. Vos te empezás a sentir culpable. Te perseguís y empezás a decir culpable. Es que te sentís culpable. Te sentís culpable. ¿De qué? De nada. No hiciste nada. No hiciste nada. Y él tampoco ni sabe lo que no hiciste, pero eso no es. Exactamente. O puede saber, porque son grandes investigadores, y lo agarra, lo distorsiona, lo agranda, lo magnifica y miente. ¿Tiene arreglo los psicópatas? No. Ah, es así para siempre. Es una manera de ser. Es un trastorno de personalidad, pero es una manera de ser. ¿Por qué no tienen arreglo? Porque no tienen introspección. No lo ven. No se ven. Ah, nunca le va a llamar la atención como cuando dice, che, estuve mal acá, a ver cómo corrí. Vos decís, decíle que es un psicópata, se te va a reír en la cara. Es más, no solo se te va a reír, no le afecta porque no le entran las balas, no, nada, sino que te va a decir algo a vos que vos vas a quedar destruido. Claro, porque tienen la agudeza de utilizar las palabras para herir y mucho. Entonces, no tienen introspección, no tienen empatía, tienen su propio código de lo que está bien y de lo que está mal. No siguen el código externo, es decir, todos nosotros somos seres gregarios, construimos juntos una cultura que establecimos en común acuerdo que está bien, que está mal, etc. El psicópata no, el psicópata dice, yo tengo mi propio código, el de ustedes a mí no me interesa. Y va detrás de esas necesidades que siente que tiene y manipula. Y cuando lo descubrís en la mentira, se alegra porque la va mejorando. La de perfeccionada está, tengo que cambiar la versión la próxima. Exactamente. Así que señales de alarma, no hay que perseguirse, pero hay que tener señales de alarma. Especialmente en cualquier noviazgo. Conozco a alguien, ¿dónde aparece? Mucho en poco tiempo, ¿no? Porque cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía. Y descalificación, humillación, control, celos. Y eso aparece rápidamente, todo esto, descalificación, bla, bla, bla. Sí, en una primera etapa puede aparecer. En las semanas divinas. Sí, las primeras semanas en general, todo normal como una persona enamorada, etc. Pero empieza a aparecer. Puede ser al revés, ¿eh? Otro camino. Arranca descalificándote. Mira, la verdad que vos lo que haces en tu trabajo es de cuarta. Y arranca y la persona... Pero al otro le gusta eso. Claro, como se engancha. Pero se le despierta una sensación de dolor por la humillación que sufrió, pero a la vez de querer reparar eso, porque lo termina creyendo. Pensa que lo va a cambiar y no lo cambia nada. Y no podemos cambiar a nadie. No hay que tratar de cambiar a nadie. A nosotros mismos tratemos de cambiarnos. Y hasta ahí no podemos. Está muy bien. Y el narcisista, entonces, es nada que ver. No, el narcisista es... ¿Este no es narcisista o puede ser narcisista también? Puede tener, sí. Puede tener rasgos narcisistas, exactamente. Ahí es un arma letal. Sí, puede tener. Puede ser un psicópata con rasgos narcisistas, sin rasgos narcisistas, más tosco. Puede ser más hermético, más callado, que observa y estudia todo a ver qué paso va a dar. Pero el narcisista es... Acá estoy. El narcisista es... El mundo es una gran obra de teatro. Todos ustedes son mis aplaudidores. Me tienen que disfrutar. Son envidiosos. No les gusta cuando los corregís. Le marcas un error. Agarrate. Porque te dicen, bueno, muchas gracias por decirme... Y después viene la... Y después salí corriendo porque tienen un yo muy débil. Paradójicamente. Dicen los psicoanalistas, dime de qué te pavoneas y te diré que careces, ¿no? Y es verdad. Es decir, lo que exageramos, ¿no? Y los médicos dicen, el silencio es la salud de los órganos. Vos no te das cuenta que tenés estómago. Si te duele, o sea, si hace ruido es porque algo no está funcionando bien. La persona con una buena estima pasa desapercibida. No necesita impresionar o aplaudarme y demás. El narcisista lo necesita y no termina nunca de satisfacer porque la búsqueda es la mirada. Es la mirada que no tuvo. Y cuando no tiene la mirada, se deprimen y bajonean. Y el medio está lleno. El medio es del 99%. Da nombres de que tú te... ¡Ah! ¡Da nombres! De los que tuviste que tratar en el medio. Los rasgos narcisistas, ¿vale? Todos tenemos rasgos narcisistas. Claro. Todos tenemos un narcisismo. Todos tenemos rasgos de todo. Pero no tiene que haber un equilibrio. El valor, la escala. Justamente. Una de las... Son útiles para Marcelo. Una de las características del trastorno es que el trastorno es repetitivo. Uno siempre repite lo mismo y está encerrado en una conducta estereotipada. Mientras que una persona normal utiliza distintas maneras. No reacciona siempre de la misma forma. Bien. ¿Por qué tantas peleas entre hermanos? Bueno, es normal. Hermanos, hermanas. Sí. Normal. Normal. ¿Sí? ¿Normal? Sí, los chicos, los chiquitos se pelean porque se pelean. Por dos motivos, diríamos. Sí, primero, porque buscan la diferenciación. Fijate que vos tenés dos chicos y decís, este chico habla todo el día. Este, nada. Tranquilito. Marcaron la diferenciación. A uno le gusta leer y al otro le gusta, no sé, del deporte. Uno es quieto, quieta, y el otro... Esa busca la diferenciación. Hay una lucha, entre comillas, de los hermanos por la diferenciación. Entonces, muchas veces se establece eso. ¿Ya hay una... ¿No hay una diferenciación entre si sos primer hijo, el del medio, el más chico? Sí, sí. Primer hijo. ¿Qué es? Primer hijo, todas las expectativas. La atención, pues, el primero. El heredero. La primera caca, el primer todo, la procesión. La primera salida. Ya están rollos y rollos de foto. El último, el quinto, ya no importa más nada. Decir, che, ¿no tenés una foto de cuando era chiquito? No. Claro. ¿Qué tiene el primer hijo? Autoridad. Ahora, ¿qué tiene el último? Lo que muy bien decís, Daniel. ¿Qué tiene? Libertad. Porque el último... Ya están los padres, ya se hacen lo que quieren. Cuando querés correr, anda a correr. Anda a entusiarte. Y el más grande dice, ¿cómo? A mí me exigía todo. Tenía que ir punta en blanco al colegio. Entonces, ¿qué envidia el hijo mayor del menor? La libertad. ¿Y qué envidia el menor del mayor? La autoridad. Ahora, las peleas son ensayos de resolución de conflictos. Los papás tenemos que dejar que los chicos discuten, sin agredirse, obviamente, sin insultarse. ¿No es así? Buscan la diferenciación y el segundo motivo, que es por el que peleamos de grandes entre los hermanos. Vos ves dos hermanos que tienen, no sé, 40, 50 años y no se hablan. Hay muchos. Están peleando por la mantilla de la abuela, porque la abuela murió y dejó una mantilla que no sirve para nada. Nada. Pero están en una guerra, en una campaña. ¿Quién tiene los aros de oro? ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y pelean. ¿Y por qué pelean? Por el amor de mamá y de papá. Detrás, en el fondo, la raíz de todas las peleas fraternas entre los hermanos, es por el amor de mamá y papá. Mamá te quería más a vos, papá te quería más a vos. ¿Hay familias que no está claro eso? Hay familias que entre los hermanos te matás de la risa, vos eras el preferido. Te acordás que todo. Está todo bien. Genial. Cicatrizando. Muy bueno entre hermanos hablar. No, mamá te quería a vos. ¿Qué me querías? A mí no, bueno, sí, está bien, yo era el preferido. Listo, ok. Y hay hermanos que se llevan extraordinariamente bien, eso es maravilloso, obviamente, porque se sienten que fueron amados y que tuvieron su lugar y que son distintos. Entonces, los papás, ¿qué pasa? Vos tenés dos hijos, los vestís igual, los dos a guitarra, no, diferenciarlos. Está bien. Y no tener hijos preferidos. No, no tener hijos preferidos. Cuando el papá dice, mira a tu hermano, nunca comparar. La comparación es mortal, ¿no? Sí, es veneno. Eso te marca para siempre. Mira a tu hermano, ¿por qué no lo imitas? No, la comparación es veneno y los rótulos. ¿Viste que hay familias que rotulan a los hijos? La manzana podrá. Este es un desastre. La oveja negra. La oveja negra. La princesita. ¡Oh! Es mi bebé. El abanderado, que vos no estudias nada. Después va a tener ansiedad o ataque de pánico, de la exigencia, porque ese rótulo también pesa. Entonces, no rotular, no comparar. Claro, lo malo es que no hay curso para ser padre. No, vamos a aprender. Así no hay por qué. Menos mal. ¿Por qué? Porque no habría nada peor, Ariel, que tener padres perfectos. Eso, mejor tener padres fallibles. Es la máxima que dice alguien en mi casa, bueno, Valeria, es no te hagas problema. Igual van a ir al psicólogo y te van a echar la culpa, así que no te hagas problema, que esto va a terminar así. Vas a ser el culpable. Vos sabés que la mayoría de la gente que viene a terapia no viene a echarle la culpa al otro. Viene porque se siente con mucha culpa. En general, sí, la persona viene y dice, yo soy culpable de mis viejos. Mi mamá me dijo que no pudo estudiar porque yo nací. Me siento culpable porque tengo un compañero psicopatón que me tortura en el trabajo. En general, la culpa, la angustia y con todo lo que eso implica, ¿no? Porque cuando vos te sentís culpable con baja estima, sentís que no podés, que no merecés, etc. Bueno, claro, ahí el trabajo es sacarle esa culpa. Si una mamá te dice, yo no pude estudiar porque vos naciste, y bueno, tuviera cuidado, querida. No pude estudiar porque no quiso estudiar. No, no, aparte de eso, bueno, primero no soy el culpable. Exactamente. No somos culpables de nadie. Nadie nos debe nada ni le debemos nadie nada. Somos interdependientes. Mira, un buen yo, un buen yo es un yo independiente. Hay cosas que yo hago solo, no necesito de nadie. Y otra parte del yo es interdependiente, te necesito. Acá necesito que me ayudes. Si yo me vuelvo solo independiente, eso se llama omnipotencia. No necesito de nadie, a mí nadie me ayuda, yo solo puedo. Si yo solo desarrollo el yo dependiente, ¿qué se llama? Eso codependiente, ayúdame, dame un consejo, yo no puedo. Entonces, es un balance. Hay cosas que no necesitamos y hay cosas que somos autónomos. Está bien. Ese balance... Y la edad también, Bernardo, viste los chicos que uno ya, vos sabés, no sé, se pone de novio y empezás a ver que los mismos amigos le dicen, pollera, vos, ¿por qué deja de empezar? Empieza progresivamente a dejar de hacer cosas con los amigos. No todos, ¿eh? Algunos. Y vos le decís, es un error, esforzate, aunque hoy quieras estar con tu novia día y noche, esforzate por seguir con tu actividad. Es probable que no lo hagan, pero ¿cómo hacer para que tu hijo, vos por ahí hiciste lo mismo cuando eras joven? Entonces, para que tus hijos escuchen tu consejo. Porque muchos dicen, la experiencia está bien, pero te sirve a vos. Porque a nosotros, por más que te diga lo que va a pasar, lo tengo que vivir. Es muy buena pregunta, Ariel. Los papás no tenemos que perder el rol. No tenemos que salirnos del rol de papá y de mamá. Entonces, tu hija le pasa algo y vos estás, ¿cómo? Yo te lo dije. No, porque ahí tu hija se quedó huérfana y se perdió la mamá. La mamá es piloto de tormenta. Es como el capitán del avión, viste, que el avión se va moviendo y te habla despacito con voz de locutor. Entonces, estamos pasando una ligera turbulencia. Y cuando la ves a la azafata que no aparece más y está llorando, decís, acá hay algo que no... Viste que uno mira a la azafata. Decís, la azafata está blanca, decís, no, acá está todo mal. Entonces, los papás tenemos que disfrutar del rol, ejercer el rol. No ser amigos de nuestros hijos. Porque nuestros hijos necesitan amigos y papás. Tenemos que ser amigables. Nunca apuñalar la relación. Es un mal de esta época. Los padres son amigos de los chicos y están contentos haciendo cosas con los chicos que no tienen que hacer porque los debe hacer sentir más jóvenes también. No sé qué hay, hay como un doble... Sí, porque cuando éramos los nenes, ¿cómo ven a los papás? Los héroes. Mi papá, mi mamá. Cuando son adolescentes, ¿quiénes son ahora esos héroes? Los villanos. Claro. Entonces, pasó exactamente, vos a mí no me vas a decir, vos nunca te animaste, vos esto. Por la negativa, te gustan los Beatles, a tu hijo le van a gustar los Rollystone. Van por la negativa, vos le decís sí, te van a decir que no. ¿Por qué? Porque el trabajo del nene es jugar y el del adolescente, revelarse. ¿Qué hay que hacer con los hijos adolescentes? ¿Qué hay que hacer? Resistir. No hay ninguna otra fórmula más hasta que pase la turbulencia adolescente. Te la complico algo que le pasa a la gente y vos los escuchás, que te cuentan y demás. Bueno, todo bien cuando tenés una pareja y vos y tu mujer o tu pareja, lo que sea, vas para adelante con un objetivo con los chicos. Decir, bueno, estamos de acuerdo que esto no lo pueden hacer, aceptaremos que igual lo hacen, pero nosotros nos vamos a mantener firmes que no lo aprobamos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, empiezan las parejas por ahí, un papá y una mamá separadas, donde uno sigue con la creencia de que, no sé, un chico de tal edad no puede hacer tal cosa, no puede drogarse, no sé, cualquier fumar, no debería. Y vos tratás de mantener todo esto. Pero la pareja no está de acuerdo. Dice, no, que haga lo que quiera, está todo bien. Entonces, el chico empieza a elegir al otro. Claro. ¿Cómo se manejan? Bueno, van a pasar muchas cosas. Primero, que el chico se va a hacer un picnic. ¿Por qué? Se va a ir con la mamá o el papá permisivo. Claro, ya sabe. ¿Qué ventanilla A? ¿Qué consultar? Ventanilla B. ¿Qué consultar? Y cuando ventanilla B le dice no, no, pero a mí me dijeron que sí. Entonces va a ejercer, va a especular y va a manipular. Los papás y los chicos van a tener conflictos porque quedan en el medio triangulados. Y en el fondo es, yo soy mejor que tu papá o que tu mamá. Me tenés que querer más. Y los chicos sufren porque los papás, voy a decir algo que sabemos todos, la pareja se separa como pareja, nunca como papás. Los papás tienen que hacer un acuerdo previo. Pero si no está el acuerdo y hay una competencia, como le pasa a un montón de gente. Mucha gente. Che, no se puede, no podés, no sé, tomar, tener, salir o tomar con los amigos. Se llama triangulares. Son muchas parejas que se separan, utilizan a los hijos como rebenque para lastimar al otro. ¿Pero qué hace el que está en la posición de decir supuestamente lo que está bien, decir le pones los límites cuando perdés el poder? Lo primero es tratar de hablar con tu ex. Es limitado a la paternidad. Y te dice no, no me parece. Bueno, muy bien. Yo te arruinó. Muy bien, entonces ahí, si no lográs ponerte de acuerdo, hablar con los chicos y darle tu motivo y darle una explicación. El límite... Le va quedando la explicación, aunque en ese momento no te dé bola. Siempre. Desde los siete años ya podemos dar explicaciones bastante elaboradas, incluso te diré, no largas, pero explicaciones. Esto no por esto, esto me parece, fíjate, pensalo, en la adolescencia es más complejo. Si lo hacen todas las chicas, te dicen. El adolescente... Bueno, vas charlando. Lo importante es no apuñalar el vínculo. Y que no sea, se hace porque digo yo. Esto es... Porque los chicos, el límite es el sí y el no. Y esas dos palabritas las guardan para usarlas el día de mañana ellos. Si a lo bueno, no a lo malo. Ahora, si yo no pongo límites, es porque tengo miedo de que poner límites voy a perder el amor de mi hijo. Entonces, le voy a decir todo que sí. Y un jardinero, ¿qué hace con la plantita? La poda. No la está lastimando, la está ayudando a crecer. Yo a veces le digo, mira, algunos papás así que ignoran a los chicos, le digo, ¿qué edad tiene tu hijo? Siete años, supongamos, ¿no? Muy bien, quiero mostrarte una sesión. Voy a atender a alguien ahora. Voy a atender a alguien. Me gustaría que vos escuches, por favor, que no salga de acá. Porque esto es profesional, es un secreto profesional. Me mira así sorprendido, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Pongo una silla enfrente y armo un diálogo con ese chico que tiene 23 años ahora. Y me viene a consultar. Entonces, yo le digo, contame, ¿cómo fue tu infancia? No, Bernardo, fue un desastre. Mi papá me decía una cosa, mi mamá me decía otra, me metía en ficha. ¿Y cómo te sentiste? Y a veces tenía una depresión, me tiraba en la cama, tengo bronca y ahora tengo muchos problemas, me cuesta armar una pareja. Y armo todo un diálogo, no hay papá que no llore cuando ve ese diálogo. Entonces, le digo, ¿qué? Me dice, ya entendí. Es decir, el rol de papá y de mamá es algo que invertimos, que hacemos a nuestra mejor creación, que son nuestros hijos. Entonces, estar presentes. Eso no quiere decir hacer todo perfecto. No, al contrario, ser papás amigables y enseñarles y darles y dejarles pensando, especialmente cuando son adolescentes. Mira, pensalo, no me lo respondas. No vas a obtener inmediatamente el resultado. Si nunca ibas... No nos pasó a nosotros, ¿no? Sí, 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 totalmente. Mira, me contaba un amigo médico, muy conocido, me dice, mira, Bernardo, cuando yo tenía 15 años, mi viejo me dijo, ¿cómo te gustaría que te llamen el día de mañana? Yo lo miré, me dice, yo te entiendo, papá. Claro, ¿cómo te gustaría que te llamen? Loco, doctor, buen amigo, mal nacido, ¿cómo te gustaría...? Entonces, yo lo miré, cuando le iba a responder, dice, no, no me respondas, es una pregunta que te regalo. Me dice, Bernardo, tengo 82 años, todavía me acuerdo de la pregunta de mi viejo. Extraordinario, es decir, se la dejó picando, como decíamos, ¿no? Dejarlos pensar y construir, porque obviamente las alas tienen que crecer de adentro para afuera para que puedan hacer su vida, ¿no? La verdad que lindo escucharte, como siempre, es un lujo tenerte acá en que me tiene que ser. Así es, señor. Bravo, Bernardo. Bien, San Mateas. Buen viaje a la sobrina de Rinaldi. Buen viaje a la semana que viene. Vamos a estar tocando el tema, a ver. A ver cómo sigamos. Para mí es un caso. Un día no la vamos a encontrar, porque... Mi drama es un caso a tratar con el doctor. No es un drama, no lo pudo así. ¡No! No, lo que pasa es que... La quiere mucho a la sobrina. Sí, claro. No quiero que pierdas ese año. El doctor se lo va a extrañar, eso. Hay algo que yo aprendí. Cuando vos no querés que un chico pierda un año, la vida es muy larga. Hay un año que pierda a los 18, no es la muerte de nadie, la vida continúa. No tiene que ser pérdida, no tiene que ser pérdida que viaja. No, por eso. Puede ser ganancia también. Hay esa experiencia. Creo que era, no recuerdo, creo que era Chesterton que decía, hay dos maneras de vivir en una casa. Una es vivir en la casa y nunca haber salido. Y la otra es haber recorrido el mundo y volver a casa. Claro, exactamente. Es otra visión. Ahí ya te lo contestó. ¿Sabes qué va la sobrina de Rinaldi? Muy bien. Yo lo diga. Gracias, Bernardo. Gracias, gracias, gracias.